Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando planificamos la dieta de los deportistas, uno de los nutrientes que más nos suelen preocupar son las proteínas. Así que hoy vamos a ver 10 alimentos que igual no sabías que tenían tanta cantidad de proteínas. Hoy como tenemos muchos alimentos que citar y realmente de proteínas hemos hablado en muchísimos vídeos de la importancia que tienen en la dieta de los deportistas, de cómo algunas veces esa estrategia dietética nos puede requerir aumentar la cantidad de proteínas para evitar la pérdida de masa muscular. Es decir, bueno, estrategias dietéticas ya sabéis que tenemos muchísimas, pero a la hora de planificar nuestra dieta tenemos que saber de qué alimentos podemos obtener proteínas y que son muchos más de los que a veces pensamos y que incluso dentro de los que ya sé que se os están ocurriendo, alguno igual no tiene tanta cantidad de proteínas como estábamos pensando. Bueno, no me enrollo más. Vamos a hablar de los alimentos. El primero, vamos a decir, el alimento que más cantidad de proteínas concentra se trata del queso parmesano. Pensaréis, uf, ¿cómo va a tener tanta cantidad de proteínas? Bueno, el queso parmesano concentra alrededor de 42 gramos por cada 100 gramos de queso. ¿Qué ocurre? Que aquí ya empezamos con el primer alimento, un poco hecha la ley, hecha la trampa y luego según vaya hablando lo vais a ir entendiendo. Comerse 100 gramos de queso parmesano es un buen trozo de queso parmesano. Y el queso parmesano se caracteriza no solo por el contenido en proteínas, sino también por el contenido en grasa y en sal. Y dependiendo de cuál sea nuestra estrategia dietética, igual no nos interesa aumentar tanto ni la grasa ni la sal. Es decir, mis 42 gramos de proteínas me los voy a comer a base de queso porque me encanta. Pues igual no es la mejor estrategia dietética. Pero sí es verdad que un trozo de queso parmesano, vamos a ponernos en 50 gramos, que podría ser una ración personal. Vamos a decir, me están aportando 20 y tantos gramos de proteína. Es decir, me van a ayudar a aumentar muy fácilmente esa cantidad de proteína, por ejemplo, en platos o en recetas en las que no hay apenas aporte de proteínas. Y os voy a poner un ejemplo. Estáis pensando en la pasta, ¿verdad? Pasta con tomate y queso parmesano. Bueno, estoy poniéndole proteínas a un plato que no las lleva o que apenas lleva. Pero yo voy a pensar en otros platos un poco más sofisticados o más saludables o más apropiados para proporcionarme otro tipo de nutrientes. Por ejemplo, un carpaccio de calabacín con queso parmesano y un chorrito de aceite de oliva. Unas láminas bien finitas de calabacín que me aportan muchísimos micronutrientes esenciales y unas lascas de ese queso parmesano. Y le podríamos añadir incluso unas nueces. Bueno, un plato, vamos a llamarle sofisticado y delicioso para incluir en la dieta de los deportistas. Y un buen aporte también de agua a través de ese calabacín que se consume crudo. Por eso os digo hacer láminas muy finitas a ser posible con una mandolina. Bueno, como segundo alimento rico en proteínas tendríamos la soja. De hecho, de la soja se obtienen suplementos, proteínas en polvo. Es decir, nos aporta un contenido elevado de proteínas. Y aquí lo podríamos asociar también, por ejemplo, a las dietas vegetarianas o veganas. Que tienen una mayor dificultad para adquirir esa cantidad de proteínas adecuada. Especialmente en el caso de los deportistas. Y los derivados de la soja pueden ser de gran ayuda para mejorar ese aporte de proteínas. Estoy refiriendo en concreto, pues por ejemplo, al tofu. Que es un ingrediente que se puede preparar de muchas maneras diferentes. Y que da mucho juego a la hora de aumentar las proteínas en ese tipo de dietas vegetarianas y veganas. Porque creo que en las dietas omnívoras, bueno, pues el tofu no es el alimento principal. Pero bueno, que también se podría utilizar sin ningún tipo de problema. No os he dicho, pero la soja tiene un contenido de aproximadamente unos 36 gramos por cada 100 gramos de producto. O sea, de alimento. Y en este caso es más fácil consumir esos 100 gramos. Porque un plato de soja, por ejemplo, cocinada como si fuese una legumbre. Pues ya tiene casi casi esos 100 gramos. Podríamos decir, una ración personal estándar sería de 80. Unos 80 gramos de legumbre, que es la soja seca. Tercer alimento. Las carnes blancas. Pollo, pavo y conejo. Tienen un contenido alrededor de los 30. Y digo alrededor porque depende un poco de la pieza, de la parte del pollo, del pavo que vayamos a consumir. Bueno, a veces hay tablas que nos dicen que tienen un contenido inferior, semejante al de las carnes rojas, que sería de unos 23-24 gramos por cada 100 gramos. En este caso, hemos citado el tercero y el cuarto alimentos, carnes blancas, carnes rojas. Es muy fácil consumir esos 100 gramos y más, 200. Es decir, en una única comida puedo estar comiendo 200 gramos de pollo y estoy incluyendo 50 gramos aproximadamente de proteína. Por lo tanto, son alimentos que nos ayudan muy fácilmente a alcanzar esos requerimientos proteicos. Y por eso suelen formar parte importante de la dieta de los deportistas. Y en siguiente lugar, otra sorpresa. Otro alimento rico en proteínas. Los cacahuetes. Los cacahuetes tienen alrededor de unos 25-30 gramos también de proteína por cada 100 gramos. Y estáis pensando, fruto seco, tanta proteína, difícil. Es que no es un fruto seco, es una legumbre. Como todas las legumbres, el cacahuete tiene un alto contenido en proteínas. Por lo tanto, nos ayuda también a mejorar ese aporte en la dieta. ¿Qué ocurre? Que es muy graso. Ahí podríamos tener alguna pega en algunas estrategias dietéticas. Y que no nos comemos los 100 gramos. Al igual que hemos visto anteriormente con el queso parmesano. Y por lo tanto, la ración en deportistas podría ser de unos 30 o hasta 60 gramos. Que serían dos puñados o dos puñados y medio de cacahuetes a lo largo del día. Y que en cucharillas de mantequilla de cacahuete podrían ser una o dos cucharadas soperas. No deberíamos superar esas cantidades en el día si queremos además mantener el contenido calórico. Pero que en algunas ocasiones nos puede ayudar a aumentar ese contenido calórico sin aumentar el volumen de la comida. Si yo quiero aumentar el contenido calórico a base de lechuga, me voy a tener que comer una casa de lechuga. Pero si lo hago a base de mantequilla de cacahuete, bueno pues igual necesito poquitas cantidades para el equivalente. Esto es algo de lo que también os hablo muchas veces cuando hay que aumentar las calorías de la dieta. Especialmente en deportistas que tienen un elevado gasto calórico. En siguiente lugar tendríamos a las lentejas. Como el resto de las legumbres de las que ya hemos hablado. Las lentejas son muy ricas en proteínas. Alrededor de unos 23 gramos por cada 100 gramos. Son proteínas fáciles de consumir pero con una pega en este caso. Y es que no son proteínas 100% completas. Son deficitarias en un aminoácido pero que no debemos preocuparnos en exceso. Porque siempre vamos a tener algún otro alimento que las complemente. Que generalmente son los cereales. Y en la dieta de los deportistas como hay suficiente aporte de hidratos de carbono. Se suelen utilizar también los cereales como fuente de energía. Por lo tanto se complementarían esos aminoácidos en el total de lo que ingerimos a través de la dieta. Siguiente posición en nuestro ranking de 10 alimentos. Tendríamos los pescados. Especialmente pescados azules. Vamos a destacar atún y salmón. No solo por su aporte en proteínas. Que sería similar en todos los pescados. Enrededor de unos 20 gramos por cada 100 gramos de porción comestible. Y aquí es algo importante a tener en cuenta. Porque los pescados tienen mucho escombro. Como digo yo. Es decir espinas, piel, cabeza. De lo que compramos a lo que comemos. A no ser que compremos ya el pescado limpio y en filetes. Pues no es lo mismo. Por lo tanto vamos a tener en cuenta realmente cuál es la porción que estamos consumiendo. Y a veces cuando se habla de 200 gramos de pescado. Que es la ración recomendada. Nos estamos refiriendo a 200 gramos comestibles. Es decir hay que comprar más cuando ese pescado viene con cabeza y con espina. Porque pesa bastante. Y la porción comestible del pescado. Vamos a hablar de pescado entero. Podría ser un 56 o 60%. Y eso es algo a tenerlo en cuenta cuando planificamos la cantidad de proteínas de la dieta utilizando el pescado. ¿Por qué he dicho pescados azules? Porque además nos proporcionan ácidos grasos omega 3 que son muy interesantes en la dieta. Pero nos valdría cualquier pescado. Siguiente posición. Creo que voy por la octava ya. Bueno pues otro producto del mar. Que no se suele tener muchas veces en cuenta. Porque a veces hay lugares en los que su precio es elevado. Pero hay otros lugares en los que es muy económico. Y lo podemos utilizar como fuente de proteínas. Serían langosta, langostinos, gambas, cangrejos. Es decir todo aquello que además nos está proporcionando una fuente de proteínas baja en grasa. Algo que también puede resultar muy interesante. Porción comestible como el pescado. Bueno en algunos casos inferior. Los cangrejos, cáscara dura. Pues pesa mucho la cáscara. Y la porción comestible es muy pequeña. Entonces en ese caso igual es más difícil calcular. Pero vamos a ponernos en lo más frecuente. Langostinos o gambas. Porción comestible un 50 y algo por ciento. Como el pescado aproximadamente baja en grasas. Y un contenido en proteínas superior al 20 por ciento. Es decir a 20 gramos por cada 100 gramos de alimento. Muy fácil de consumir. De hecho seguro que superas con creces los 100 gramos. Y nos quedan dos. Las dos últimas posiciones. Que serían las semillas. En las que nos ocurre algo parecido. Que ya hemos hablado. Tienen alrededor de 28 gramos por cada 100 gramos de semillas. Que no nos las vamos a consumir. Vamos a tener cantidades más pequeñas. Más cercanas. A los 25 o 30 gramos. Pero no debemos despreciarlas. Porque realmente nos están aportando. O sumando proteínas a la dieta. Y no solo eso. Sino también otros nutrientes esenciales. Que son muy interesantes. Además de la fibra. Por lo tanto vamos a tratar de incluir. Aunque sean cantidades pequeñas. Bueno pues esas semillitas. En nuestra dieta. Semillas de chía. De lino. Pipas de calabaza. Pipas de girasol. Podemos espolvorearlas. En una ensalada. Mezclarlas con un yogur. En un batido. Es decir cantidad. De formas de introducirlas. Y seguro que estáis echando en falta. Algún alimento. Cuando hablo de proteínas. ¿Verdad? El huevo. En décima posición tendríamos el huevo. Porque realmente. No tiene tantas proteínas como pensamos. Serían alrededor de unos 11 gramos. Por cada 100 gramos de huevo. Que serían como dos huevos medianos. Pero que ocurre. Que tienen la mejor digestibilidad. De todas las proteínas. De la lista. Que os acabo de citar. Por lo tanto. Son súper interesantes. Para incluirlas en la dieta. De los deportistas. Y no debemos olvidar. De ese aporte proteico. Del huevo. Fácil de cocinar. No necesitamos ni dos minutos. Para hacer unos huevos revueltos. Y una digestión. Muchísimo más fácil. De cualquiera. De los otros alimentos. Que hemos citado. Por lo tanto. Ese aporte proteico. Que además. Tiene unas proporciones. Muy adecuadas. Es perfecto. Para la dieta. De los deportistas. Así que como habéis visto. Una lista extensa. Muy variada. Que debemos incluir. De manera. Bueno. Pues repartida. En nuestra dieta. Día a día. De manera que tenemos. Muchas fuentes. De proteínas. Para incluir. En la dieta. Así que espero. Que este vídeo. Os haya gustado. Por supuesto. Que le deis al like. No dejéis. De suscribiros. Al canal. Y espero. Seguir viéndos. A todos. En los próximos vídeos. Chau. 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 Chau.